Escúchame, me voy a chivar al puto Solatán, eh O sea, te digo así ¡Que te caes la boca! ¡Joder! ¡Que te caes la boca! ¡Que te caes la boca! ¿Por qué? ¿Para qué me invitas a este? ¿Para qué me invitas a este? O sea, encima tengo al tonto este Que me utiliza chetos Después Es que, es que, es que... ¡Que no me interrumpas! ¡Que no me interrumpas! ¡Que no me interrumpas! ¡Que te calles la boca! ¡Que te calles la boca! Que estoy hablando Escúchame, tengo todo esto grabado O sea... O sea... ¡Que te calles, tío! ¡Que te calles! ¡Cállate, güey! Y bueno, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo troleo Antes de nada, chicos Reventar el botón de like A ver si somos capaces de llegar a los 10.000 likes Si llegamos a los 10.000 likes Seguiré haciendo troleitos en Fortnite Y trayendo a diferentes personajes Hoy os traigo un troleo a Pacheco Muchísima gente lo decía Que volviese Pacheco al canal Y también os traigo un troleo a Corex, ¿vale? Ha sido como un troleo doble A esas dos personas Y lo he hecho con el glitch Que todavía está disponible en patio de juegos Con el que te puedes volver invisible Lo que dice es lo siguiente, chicos Hay un glitch Que si tú coges este consumible, ¿vale? Y reaparece rápido Voy a prepararlo para mostrarlo Te bugueas y te vuelves invisible Como vais a ver a continuación, ¿vale? Lo tenéis que hacer muy rápido Como habéis visto Lo he hecho en cuestión de... En menos de un segundo Y ahora mismo ya sois invisibles Y aparte con esta la delta Que es muy troll Se ve solo un pájaro volando Vais a ver la reacción de Corex y de Pacheco Cuando vean un pájaro volando Y ni siquiera me vean a mí Porque sea invisible Y les empieza a matar con trampas Con escopeta Las reacciones, chicos, son épicas Pero antes de nada, chicos Me gustaría enseñaros una aplicación Que yo uso en mi teléfono móvil A diario Y que me viene muy bien Se llama NoxCleaner NoxCleaner es una aplicación Para dispositivos móviles Que vais a poder descargar Todos vosotros De forma gratuita Con el enlace que tendréis En la descripción O si preferís También lo podéis descargar Usando Google Play Como estáis viendo por pantalla Una vez descarguéis la aplicación Y la abráis Os saldrá esta pantalla Es súper sencillo Tenéis dos funciones Que estáis viendo en la parte de abajo La primera que es la que acabo de hacer clic Es para eliminar Todos los datos basura De vuestro dispositivo Como veis Lo que hace la aplicación Es un escáner De todos los datos Que están ocupando espacio Y que no tienen utilidad O simplemente Pues son basura Y los elimina Liberando muchísimo espacio De vuestro móvil Y la segunda opción Es la que vais a ver ahora en pantalla Que es limpieza de fotos NoxCleaner va a hacer un análisis De todas las imágenes Que tengáis repetidas Desenfocadas O que tengan Unas dimensiones Muy elevadas Y por lo tanto Estén ocupando muchísimo espacio Y las eliminará Liberando muchísimo espacio En vuestros dispositivos Así que chicos No olvidéis de descargar NoxCleaner Con el enlace Que tendréis en la descripción Y dicho todo esto chicos Ahora si Vamos con el vídeo Pues bueno chicos Que tal estáis Bienvenidos de nuevo a Fortnite Estamos con Pacheco Y estamos con Corex Como estáis chicos Buenas Hola wey Madre mía Pacheco Cuanto tiempo hacía Que no hablábamos Pesao el panchito Tío 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 El caso chicos Vamos a echar un Todos contra todos Empatio de juegos Y el ganador Recibirá 10 euros De cada perdedor O sea un total De 20 euros Para pillarse la nueva skin Que ahora mismo está la tienda Muy chula Y bueno pues vamos a empezar A partir de ahora Ya se está pegando aquí la gente Venga empezamos ya Empezamos ya chicos A lo wey Viste puto español No mames Que pesado Tío Oye Pacheco No hace falta que empieces a gritar Por favor No te pongas tensa No mames wey Pinche puto cara de verga Vete a la pinche madre Que te parió el pendejo Ay wey Pinche pendejo Deja de matarme wey Estoy pinche cayendo Puto No mames wey Que bajes Que bajes Pero que oyes de mi Pero que te pasa en la cabeza Hola Vale chavales A ver como vais Como vais No baja Vaya escopetazo tú que te he metido de la otra punta eh Que te jodan pendejo Pinche malo cobre el wey Eres un pinche malo wey Detrás 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 tonto Pero O sea Tú no te Pero como aguantas tanto tío Wey Oye Yo estoy por la casa tío No veo a nadie Estoy escuchando tiros A ver quien tiene narices aquí a venir ¿Dónde estás wey? Pasa corte Wey Pasa corte Estoy dentro de la casa tío Estoy pillando por aquí un par de escopetas Y de balas No sé yo Está campeando seguro Toma Mamá ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Es que eres malísimo Yo no puse ninguna Encima coges Encima que campeas Me pones putas trampas tío Que yo no te puse nada verga Me estás poniendo trampas todo el rato Me estás poniendo trampas todo el rato tío Joder Yo no puse nada verga Es que ha dicho PVP Pues hacemos armas Y hacemos construcciones tío Que no pasa Lo que no puedes hacer Es que te encierres aquí Y me pongas una trampa Wey No tío Wey Wey No 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 mames wey Una pinche arma volando wey No mames Te lo juro que te Cállate Panchito Escúchame Te acabo de ver A la verga wey No no Me estoy rayando No mames ¿Qué cojones? Si has ponido putas trampas tío Panchito Te estoy diciendo que no pongas ¿Dónde coño estás? Ven aquí Te parto la cabeza Eh Tío que no me pongas putas trampas tío Pinche españolito Pinche españolito Pinche ciego Eh Tío Este va cargado Este va cargado El pacheco tú El pacheco El pacheco creo que está usando hacks Lleva mierda No wey Yo estoy aquí arriba Puto El pacheco Sí, sí, sí El pacheco yo lo acabo de ver Wey Yo no soy ese pinche maxi Wey Te la estoy dando Lleva mierda Lleva mierda Eh Tío, tío Lleva mierda No me jodas Ay No mames wey No mames Tío, tío Que no te vayas Tío Escúchame Necesito esa puta skin Te voy a reventar O sea, así si métete para casa A la pinche mamar la verga, wey A la pinche puta madre, wey Panchito este De los cojones No mames, wey Mete a la pinche verga, puto Me puso una trampa Mejor ese es hacker, wey No mames Trampas, tío Joder, macho Escúchame Así, normal O sea, no te jodes Encima te mueres Es que eres tontísimo, tío Te lo juro No vale, wey Eres un pinche tramposo Pero si eres tú Que pones las trampas Wey, wey Wey Hay un periódico volando, wey No mames Corre, tío Corre, wey No mames ¿Dónde? ¿Pero por qué te inventas cosas, tío? Pesado Abajo, wey Órale, puto ¿Dónde, abajo? ¿Dónde? Aquí, wey Yo lo vi ¿Qué? ¿Qué dices, tío? No mames ¿De qué dónde estás, tío? El master está usando hacks, wey Que no lleva nada Es verdad, es verdad ¿Dónde coño está ahora que lo dices? No, yo es que estoy looteando, tío ¿Qué vas a estar looteando, cabrón? Wey 8 kills, wey Mírale las pinches Kill, wey ¿Por qué tienes 8 kills? Tienes 8 kills Ya, es que Nada, nada Porque he puesto trampas por la casa Y habéis caído ¿Cómo que trampas? Pues serás tú el de las trampas Wey, wey Una escopeta volando, wey Corre, wey ¡Eh! ¡Huera, puta! ¡Hora! Un Ascar volando ¿Qué, qué, qué, coño? ¿Qué? Que me mata, que me mata, que me mata Le he matao ¿Hola? What the fuck, wey Te le he matao, wey ¡Hora, le he matao, eh! Le he matao, es él, es él Tío, Marci ¿Por qué haces esto, tío? Tío, tío Pero perdonad Es que se habrá bugueado No entiendo por qué no se me veía No, mames, wey No te he dado mil mil pesos mexicanos, wey Escúchame que yo No me veíais, en serio O sea, me llamas Para hacer un puto PvP O sea O sea Me dices Vamos a no sé qué De 20 euros Me apunto Y me troleas de esta forma, tío No, pero que no se me veía en serio No, es que se te ha tenido que buguear, tío Que no los Vale, pero era Te reaparezco otra vez Toma, pinche malo, puto ¡Cállate tu panchito de mierda! ¡Qué pesado, tío! Vale, a lo mejor se había bugueado Si queréis empezamos ahora, tío No, si ahora No te nos ha jodido ahora, ¿no? No, pero de cero O sea, acuerdaos ¡Te pido que no me deja bajar! Joder, tío Déjame bajar, hostia Solo te pido que No, pendejo Vale, ya estoy insuciado Ya estoy insuciado Vale, otra vez A ver, ¿dónde estáis vosotros? Yo estoy insuciado Vale, nosotros está Me está disparando, Barci, tío Es que me está disparando, tío ¡Wey! ¡Wey! ¡Un pollo volando, wey! Ya no, un pollo volando Un pollo volando Nos está troleando ¡No mames, wey! Nos está troleando, tío ¡Eh! ¡Wey, hay una pide! ¡No mames, wey! ¡Tengo miedo, wey! ¡Tengo miedo! ¡Pudo asco, joder! Corre, es que te ha cargado, tío El mando Tío, vete a tomar por culo, tío No lo veo ni medio normal Te lo digo en serio, tío Me has hecho tirar hasta el... ¿Qué es la skin del pavo este? La skin del pato ¡Pero qué skin y skin, Marci, tío! ¡Qué skin y skin, Marci! ¡Wey! ¡Había un pinche pato, wey! ¡Volando, wey! ¡No mames, wey! Esta skin, tío, es especial No se te ve cuando vuelas ¿Cómo que skin especial? ¡Wey! Acabo de oír un pinche pollo Y cuánto cuesta O sea, como que especial O sea, que no me trolees Corre, wey, team ¡No mames! ¿Dónde coño estás? Primero de todo, ¿dónde coño estás? Porque yo quiero la puta skin ¡Wey! ¡Hala, guapar! Ya está, tío O sea, que cojo Nos está troleando, tío Nos tiene que estar troleando ¡Wey, lo maté, wey! Es, pero ¿ahora ya se me ve o no se me ve? ¡Que no, tío! ¡Que no se te ve, Marci! ¡Que no se te ve, tío! ¡Sí, wey! ¡Ya se le ve, míralo! Ah, se te había bugeado Porque no habrías actualizado el juego, tío Porque han actualizado Ah, ok, wey Ah, y me mata, tío Sí, ahora se te ve, tío Pero escúchame, o sea ¿Qué cojones? ¿Ves, tío? No pon la skin, tío Os mato a todos Os mato a todos igualmente, tío Escúchame, escúchame ¡Wey! Eres un pinche hacker Tienes a Inbot, wey Escúchame Me voy a chivar al puto Solatine, eh Ok, wey, voy a luchar ¡Que te caes de cosa! ¡Joder! ¡Cállate, wey! ¡La pinche españolita de puta madre! ¿Por qué? Que me invitas a este O sea, encima Tengo al tonto este Que me utiliza chetos Después Es que, es que Que no me interrumpas Que no me interrumpas Que no me interrumpas Que te calles la boca Que te calles la boca Que estoy hablando Escúchame Tengo todo esto grabado O sea O sea O sea ¡No, no, no! ¡Que te calles, tío! ¡Que te calles! ¡Cállate, wey! ¡No mames, wey! ¡No pinches mames, wey! ¡Otra pinche trampa, wey! Escúchame, escúchame Escúchame Que no, bro Yo creo que es un bug Que no es un bug, Marti Que no es un bug A mí no me vas a trolear, tío Que no me vas a trolear, Marti ¡Es un pinche trampa volando, wey! ¡No mames! ¡Otra pinche trampa ahí volando! Después me dices Que es un bug Que no sé qué Que vamos a jugar a un PvP 20 euros, no sé qué Y es que, tío Me parece increíble ¡Ya, wey! ¡Que se ha bugueado! ¡Que se ha bugueado! ¡Que se ha bugueado! ¡Que se ha bugueado! ¿Cómo vas a ver un pollo volando, tío? ¿Cómo vas a ver un pollo volando? ¡Un pinche pollo volando! ¡No mames, wey! ¿Dónde está? ¡Un pato, wey! ¡Es un pato! Es increíble, tío O sea... ¡No mames, wey! ¡Wey! 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 ¡No pinches mames, puto! ¡Me pongo una pinche trampa! ¡No me ha visto, tío! Tío, me estoy viendo que... O sea, ¿qué cojones? ¡No me ha visto, tío! ¡Pero, tío! Ya está, a la mierda, tío Me salgo Te lo juro que me salgo, Marti Te lo juro que me salgo, tío Es que me... He ganado, ¿no? He ganado 16 Es que... Pero que no te veo, Marti No te veo Joder, no te veo ¿Cómo no me vas a ver, tío? Mira, ven arriba Mira, ven aquí arriba Ven aquí arriba ¡Wey! ¡Normal que... ¡Pero que no te veo! ¡Que veo cosas construyéndose, Marti! ¡Que hay un pato, que hay un pollo volando! ¡Pero que te veo volando! ¡Que no! ¡Wey! ¡Un pato, wey! ¡Acabo de escuchar un pato, wey! ¡Pero que te quieres callar ya! ¡Qué pesado, tío! ¡Que no se te entiende! ¡Wey! ¡Cállate, pendejo! Ya se por coche eliminaron del mundial, wey ¡Que anda callado! Te vas a meter... Mira, me dispara algo de la nada ¿Cómo que algo, a ver? Te estaré disparando yo desde arriba ¿No me ves? ¡Wey! A ver... ¡Que se te ve volando! ¡Acaba de cagar un huevo ahí un pato, wey! Ya está, tío ¿Cómo va a haber un pato, tío? A ver... Acabo de pegarle... ¡Míralo! 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 ¡Pinche pato, no mames! A ver, ¿dónde estáis? Vamos a quedar en la piscina ¡Ok, wey! ¡Vamos en el pinche laguito, wey! ¡Con el pinche patito, wey! Yo he visto un puto pollo, tío Yo he visto un puto... ¡Que no me mates, pío! Joder, macho O sea, me ha dicho que me... ¡Para qué dice que...! ¡Ustedes pinche pato, wey! Escucho algo, escucho algo, tío Escucho algo, tío ¡Esto es la puta piscina escondido, tío! Ya está, la mierda, Marti Yo no juego a contigo, tío Se acabó Se puto acabó, eh Ya te lo digo Se acabó, Marti Se acabó, wey Vamos a nuestras mincias Ya no vuelvo a jugar por nada, wey Mira, tío No me veis, no me veis, tío ¡No! Que te estoy diciendo mil veces, Marti No se te ve Llevas mierda Llevas mierda, Marti Llevas puta mierda A ver si veis el pájaro, tío En el cielo ¿Pero qué pájaro? ¿Qué puto pájaro me estás diciendo, Marti? No decís que hay un pato Un pollo No, yo he visto un pollo volando gigante Pero no... ¡Sí, wey! ¡Hay un puto de pato, wey! ¡Cállate, manchito! ¡Qué asco, tío! Joder A ver, el pollo Ven a la piscina Ven a la piscina El pollo, a ver Estoy en la piscina, ¿me ves? Míralo, tío Un cae piscina, wey Un cae piscina, wey ¡No mames! Ahora se te ve la skin, tío ¡Qué asco da sea! Tío, es que hay un glitch, tío Hay un glitch para volverte invisible ¡No mames, wey! Ahora sí que te voy a pinche matar, wey ¡Cállate, tío, manchito! ¡Cállate, manchito! ¡Cállate, no eres pinche, wey! Pero tú ves normal, tío O sea, entonces... Claro, hay un glitch, tío Para volverte invisible Y vosotros pensabais que era un hack Pero en verdad Os habéis llevado la troleada épica, tío ¡No mames, wey! Yo ya sabía eso, wey Y no me troleaste, wey Yo vi ese pollo, wey En Danny Red, wey ¿Qué Danny Red? ¿Qué coño dices, Panchito? ¿Qué Danny Red? ¿Qué Danny Red? ¡Wey! ¿Qué te pasa conmigo, wey? Tú sí que eras, Panchito Nosotros gobernamos España, wey Nos quitaste desde el chocolate, wey ¡Cállate, anda, cállate! ¡Wey! ¡Estás faltando el respeto a mi pueblo, wey! ¡No mames, carnal! Pacheco, que se ha ido Que estás hablando solo ahora, tío ¡Ah, wey! Pues yo también me voy, pendejo ¡Vete a la verga, puto!